que tal sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos y daremos inicio al estudio bíblico acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo especialmente concentrándonos en el libro de Apocalipsis así es que Jesús en el libro de Apocalipsis es lo que estaremos viendo Dios mediante los próximos miércoles a las 7 de la noche así es que la invitación para que tenga a la mano su Biblia, su cuaderno de notas y su bolígrafo y para que también pueda compartir estas enseñanzas que yo creo que se prestan mucho para la actualidad los tiempos que estamos viviendo entonces comenzamos con una oración gracias Padre te damos en esta hora por tus bendiciones, por el cuidado que has tenido para con nosotros gracias porque nos has dado Señor la salvación en Cristo nos has dado tu palabra en donde nos revela Señor tus planes de tal manera que podamos estar preparados con gozo andelando tu pronta venida rogamos tu bendición y tu decisión en esta noche, lo rogamos Padre Santo en el nombre de Jesús, amén bueno le invito para que busque por favor en su Biblia en el libro de Apocalipsis así es que durante estos miércoles estaremos enfocándonos principalmente en la persona de Jesucristo en sus atributos, en su carácter verdad, obviamente también en sus acciones, en sus obras pero el éfasis será que aprendemos de la naturaleza de Cristo porque es importantísimo Apocalipsis tiene muchísimas cosas interesantes y profecías que se están cumpliendo y también lo que está por venir, así es que tenemos mucho que aprender pero el enfoque principal será en conocer a Jesucristo de tal manera que ese conocimiento esa iluminación que nos da el Espíritu Santo pues nos permita amarle, adorarle y obedecerle como Él quiere así es que Jesucristo nuestro Señor es salvador y Él merece todo entonces esperamos que a través de esta enseñanza los próximos miércoles pues sea de gran edificación busque el capítulo 1 de Apocalipsis por favor y vamos a leer solamente los versos del 1 al 7 Apocalipsis 1, versos del 1 al 7 dice así la palabra de Dios la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos amén he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén bueno qué significa apocalipsis bueno la palabra apocalipsis significa revelar eso es lo que significa apocalipsis significa descorrer el velo ahora descorrer el velo de qué es descorrer el velo que oculta realidades celestiales futuras que no se habían dado a conocer entonces a través de esta revelación de Jesucristo es que él nos comparte las realidades celestiales futuras que van a cumplirse entonces apocalipsis significa descorrer el velo y Jesucristo en este libro revela la manera y la victoria y su victoria final sobre Satanás sobre el pecado y sobre este sistema mundial que va en contra de la voluntad de Dios entonces a final de cuentas este libro fue escrito para darle a los creyentes esa certeza esa confianza y esa esperanza de que a fin de cuentas Jesucristo mostrará su victoria ¿verdad? aunque aparentemente el enemigo y Satanás están haciendo caos y muchísimas cosas y que están afectando a toda la humanidad pero Jesucristo sigue siendo rey de reyes y soberano así es que en apocalipsis y yo le animo para que lea este libro tan precioso hay gente a veces que dice no quiero leerlo porque habla de la realidad de lo que está sucediendo pero habla también de la gran esperanza para demostrarnos a los cristianos que la victoria es de Dios y que estamos nosotros de su lado Jesucristo revela entonces esta historia como decía le invito para que lea todo el libro de Apocalipsis son 22 capítulos entonces lealos, medítelos, ore y también pregúntele a Dios cuando algo no entienda bueno Señor muéstrame tu voluntad ayúdame a entender y a aplicar porque se trata a fin de cuentas de creer y de confiar y de aplicar obedecer lo que vamos descubriendo con la iluminación del Espíritu Santo acerca de Jesucristo y también de los acontecimientos que hoy por hoy y el día de mañana seguirán cumpliéndose así es que Apocalipsis nos habla a fin de cuentas del establecimiento glorioso del reino de Cristo tanto en este mundo como más adelante en toda la eternidad entonces en este libro va dirigido para que comprendamos los propósitos de Dios para su iglesia para su pueblo de Israel y también lo que le espera a ese mundo que rechaza a ese mundo que es rebelde y a ese mundo que no ama al Señor entonces ¿quién es el autor del libro de Apocalipsis? bueno el autor es el apóstol Juan y él estaba exiliado cuando recibió estas visiones de parte del Señor él estaba exiliado y prisionero en la isla de Patmos durante la época del imperio romano bajo el gobierno del emperador domiciano en los años 81 y 96 después de Cristo entonces en esa isla dice aquí que en el día del Señor Juan recibió estas visiones que forman el libro del Apocalipsis y fue se supone que fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo entonces Apocalipsis fue el último libro que se escribió y que cerró el canon de las escrituras para que entendamos que no necesitamos más ni nuevas revelaciones ya todas las revelaciones y las profecías que Dios quiso que conociéramos están en el libro del Apocalipsis así es como culmina para que no seamos engañados por los falsos profetas por falsos maestros que dicen que reciben nuevas revelaciones y que las revelaciones de ellos son las más vigentes son las actuales nada de eso la palabra que Dios nos quiso revelar está ya en Apocalipsis finalmente así es que Apocalipsis por un lado un libro profético busque por favor Apocalipsis 1.3 en donde dice bienaventurado el que lee y los que oye las palabras de esta profecía entonces evidentemente Apocalipsis va a ser referencia a eventos futuros también un libro de profecía vamos a leer también Apocalipsis dice el último capítulo de Apocalipsis que es el capítulo 22 capítulo 22 versículo 7 dice aquí el Señor Jesucristo he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda o sea el que obedece las palabras de la profecía de este libro así es que es un libro profético también ahí mismo en ese capítulo 22 en el verso a 10 y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro entonces dice porque el tiempo está cerca cerca vamos a analizar después a qué se refiere esta situación del tiempo está cerca bueno el tiempo de la venida de Cristo y también de los tiempos finales en donde Dios tendrá que juzgar a este mundo dice ese tiempo está cerca así es que es un libro profético pero también Apocalipsis y esto muchas veces se pierde de vista es un libro eminentemente diríamos cristocéntrico porque hace muchísimas referencias a Cristo entonces por ejemplo Apocalipsis dice en el versículo 1 la revelación de Jesucristo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto pero comienza así entonces Apocalipsis es la revelación de Cristo es decir que el conocer la plenitud de quién es Jesucristo eso es lo que vamos también a aprender Dios mediante en este libro por ejemplo en los capítulos en el capítulo 1 como vamos a ver el próximo miércoles el capítulo 1 se nos revela a Jesucristo como el sacerdote y rey exaltado y resucitado en una visión muy especial que la vamos a analizar el próximo miércoles se muestra en ese capítulo 1 a Jesucristo como el sacerdote y el rey resucitado y exaltado en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vemos que se habla de Jesucristo examinando juzgando y animando a las iglesias se escribe concretamente a siete iglesias pero también habla obviamente a la iglesia del día de hoy así es en los capítulos 2 y 3 Jesucristo examina juzga y anima y juzga la vida de las iglesias de su pueblo en los capítulos 4 y 5 y 5 de Apocalipsis Jesucristo recibe adoración y alabanza en el cielo y también el título de propiedad de la creación en los capítulos 4 y 5 hablaremos más adelante a qué se refiere este título de propiedad de la creación que recibe Jesucristo en los capítulos del 6 hasta el 19 Jesucristo juzga al mundo a través de la tribulación o gran tribulación y su regreso en gloria en los capítulos del 6 al 19 se menciona esos 7 terribles años de gran tribulación cuando nunca ha pasado la humanidad bueno y también al final de esa tribulación el regreso visible de Jesucristo en gloria y en los capítulos del 20 al 22 de Apocalipsis finalmente vemos a Jesucristo reinando en gloria y poder por toda la eternidad reinando en gloria y poder por toda la eternidad en todo el universo por los siglos de los siglos así es que aprenderemos algo de la majestad de la gloria de Cristo lo cual va a llenar nuestros corazones y nuestros pensamientos de gozo de paz de una renovada confianza y también de un renovado celo por Dios y por la obra de Dios porque los clientes tenemos esa bendita esperanza Cristo viene entonces mis hermanos mientras Cristo viene es lo que vamos a ver ahorita que espera el Señor de su iglesia de cada creyente de cada discípulo auténtico y fiel de Jesucristo entonces Apocalipsis habla del Cristo soberano como el soberano del universo quien gobierna desde su trono celestial si el vino primero como un cordero verdad pero regresará como el león de la tribu de Judá ese león fuerte y obviamente todo lo contrario a un cordero y regresará para juzgar a este mundo bueno en los versículos en el versículo 3 dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía entonces aquí nos da una promesa de otras promesas más como el ser bienaventurado o sea feliz el creyente entonces imagínese más que feliz la persona que lee las palabras de esta profecía de Apocalipsis y también las y guarda las cosas o sea obedece las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca Dios quiere que entendamos algo que hay un tiempo límite un tiempo límite para esta humanidad que las cosas no van a estar así para siempre como ahorita las estamos viendo en todo el mundo no señor verdad esto tiene un límite y el tiempo está cerca cerca de qué de la venida de Cristo y también de ese periodo que se llama la tribulación en donde Dios juzgará a Satanás a la bestia al falso profeta y obviamente este sistema mundial así es que dice aquí bienaventurado ahí está promesa feliz el creyente entonces cuando usted lee correctamente y le pide la iluminación al Espíritu Santo usted será un creyente gozoso feliz ¿por qué? porque a fin de cuentas se dará usted se dará cuenta de que le espera al creyente un reino eterno al lado de Jesucristo del Padre del Hijo del Espíritu Santo en una vida ya perfecta entonces eso es lo que nos espera a los creyentes por eso cuando leemos este libro pues hay una gran bendición en la vida de los creyentes ahora dice aquí bueno en el versículo 1 la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto va a manifestar las cosas que deben suceder pronto ¿a quiénes? dice a sus siervos entonces para que podamos nosotros entender la palabra del Apocalipsis pues necesitamos también nosotros vivir con esa actitud de siervos de servidores de Cristo de gente que estamos aquí para servir en el nombre del Señor no solamente para conformarnos con ser oidores de la palabra si no somos siervos que estamos llevando adelante el reino de Dios y servimos para que a través de nuestras buenas obras la gente glorifique al Padre entonces el tiempo está cerca y el tiempo habla de su venida dice porque el tiempo está cerca en el versículo 3 así es que cerca ¿a qué se refiere? a que es inminente o sea en cualquier momento puede venir Cristo y es lo que vamos a ver la diferencia entre lo que es el arrebatamiento o sea Cristo viene únicamente por su iglesia y en un abrir y cerrar de ojos Él nos resucita y nos levanta para estar en las nubes con Él por eso la venida de Cristo el arrebatamiento es inminente el tiempo está cerca por lo tanto debemos de estar preparados en todo momento porque cuando menos lo pensemos Cristo vendrá en el arrebatamiento después del arrebatamiento vienen siete años de la gran tribulación y al final de esa gran tribulación Cristo regresa de manera visible en donde como veremos más adelante todo ojo le verá bueno en el versículo 4 se habla a las iglesias ¿verdad? y en donde hay esta oración y también este deseo y este anhelo de que los creyentes vivamos en la gracia y en la paz la gracia el amor y la paz que solamente da Jesucristo a su pueblo dice del que es y que era y que ha de venir se refiere a Dios Padre luego y de los siete espíritus que están delante de su trono ¿a qué se refiere estos siete espíritus? se refiere a la plenitud del Espíritu Santo no es que hay siete espíritus sino se refiere a la plenitud y poder del Espíritu Santo entonces aquí se está hablando ya de la Trinidad porque más adelante versículo 5 y de Jesucristo el testigo fiel bueno entonces podemos ver aquí la Trinidad también en estos versículos en el verso 5 dice y de Jesucristo el testigo fiel en él entonces estamos enfocando nuestra atención se le menciona aquí como el testigo fiel como el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra entonces número uno Jesucristo es el testigo fiel ¿por qué se le dice aquí a Jesucristo el testigo fiel? porque él cuando estuvo aquí en la tierra él siempre vivió la verdad de Dios y él siempre dijo la verdad del Padre siempre habló la verdad de la palabra de Dios y la naturaleza de Jesucristo siempre ha sido verdad él dijo yo soy el camino la verdad y la vida busque por favor en Juan 18 37 Juan 18 37 haciendo alusión a el testimonio fiel de Jesucristo Jesucristo nunca mintió Jesucristo siempre habló la verdad conforme a lo que el Padre le decía Juan 18 37 y aquí dice Jesús ahora ¿por qué la gente mucha gente aborció a Jesús? porque Jesús les habló la verdad y la gente le molestaba que le dijeran la verdad ¿cuál verdad? pues la verdad de su pecado de ellos y la verdad también de la era de Dios pero también la verdad del amor de Jesucristo Juan 18 37 dice aquí el Señor Jesús lo siguiente le dijo entonces Pilato luego eres tú Rey respondió Jesús tú dices que yo soy Rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz por eso se le llama el testigo fiel hermanos gracias a Dios porque Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra obviamente él dio testimonio de la verdad él nunca dijo algo incorrecto él nunca habló algo que fuera mentira siempre habló la verdad porque él nos lo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y gracias a esta verdad que Jesucristo como testigo fiel verdad él siempre fue fiel él siempre cumplió con su misión él siempre cumplió con el ministerio que el Padre le había encargado y él cumplió la verdad él llevó la verdad y enseñó la verdad del Evangelio y gracias a esa verdad del Evangelio que Jesucristo de manera fiel es que usted y yo ahora conocemos la verdad y hemos sido hechos libres bueno también se le conoce a Jesucristo como el primogénito Apocalipsis 1 verso 5 dice de Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos es decir Jesucristo triunfó sobre la muerte aunque en el Antiguo Testamento hubo algunas resurrecciones pero esas personas o esos creyentes que fueron resucitados en el Antiguo Testamento a fin de cuentas volvieron a morir igual que Lázaro fue resucitado pero posteriormente él volvió a morir pero el único que después de muerto no volvió a morir fue Jesucristo él triunfó sobre la muerte y cuando habla aquí del primogénito está haciendo referencia a el principal de los muertos que ha resucitado gracias a la muerte de Cristo es que y su resurrección obviamente es que podemos nosotros ser salvos ser perdonados ahora ahí mismo continúa diciendo y de Jesucristo el soberano de los reyes de la tierra el soberano de los reyes de la tierra busque Apocalipsis por favor el capítulo 19 verso 16 Apocalipsis 19 16 dice lo siguiente aquí menciona ya cuando Cristo en su segunda venida visible a este mundo dice y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores rey de reyes y señor de señores entonces que es lo que estamos esperando que un día Cristo venga y él entonces gobierna como lo que es como el rey de reyes y señor de señores ahora ¿por qué? porque a través de su sacrificio de su obediencia al padre de su resurrección él mostró siempre la obediencia al padre entonces él merece todo el gobierno en todo el universo y él será el rey de reyes y señor de señores bueno este señor Jesucristo nos habla ahora de su obra ¿verdad? en los versículos 6 vamos a ver aquí la triple obra que Cristo logró en la cruz del calvario versículo 5 y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra ¿verdad? él gobernará perfectamente mil años en este mundo después de su segunda venida y lo hará directamente desde Jerusalén después de esos mil años entonces habrá el juicio el gran el juicio del gran trono blanco y luego comenzará la eternidad para siempre gobernando con nuestro señor dice aquí al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos entonces ¿en qué consiste esta triple obra que Cristo logró en la cruz? bueno número uno dice aquí al que nos amó al que nos amó qué bendición saber que hay un amor tan especial único que es el amor de Cristo al que nos amó no lo merecíamos claro que no somos pecadores no merecemos la gracia del señor pero a Dios le plugó amarnos escogernos de tal manera que envió a Cristo su hijo para demostrar cuánto nos ama el señor solamente por su gracia al que nos ama usted debe saber que es una persona amada si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y en fe usted debe entender que el amor de Cristo demostrado en la cruz es un amor que también es personal murió también por usted número dos dice al que nos lavó nos lavó de nuestros pecados con su sangre la única manera de lavar esa vida y ese corazón corrompido duro rebelde conflictivo viciado por el pecado por la maldad etcétera etcétera bueno ese corazón tan negro es emblanquecido solamente por la sangre del cordero por la sangre de Cristo porque en la sangre de Cristo hay poder para limpiarnos y para perdonarnos cualquier tipo de maldad así es el amor de Dios y así es también de poderosa la sangre de Cristo que nos lavó y nos libró también de la esclavitud del pecado nos libró de la muerte nos libró del infierno y todo por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario entonces cuantas gracias le damos al Señor porque nos ha amado porque nos ha lavado de nuestros pecados de tal manera que cambia nuestro corazón cambia nuestra naturaleza nos da un nos da su Espíritu Santo y ahora el creyente efectivamente si puede vivir una vida nueva si y una vida transformada todo esto es por el poder de Cristo Jesús y también dice que nos hizo reyes y sacerdotes reyes es decir aquí Dios nos da esa autoridad para servirle ¿verdad? somos parte del gobierno de Dios entonces en ese sentido somos reyes actualmente y somos también sacerdotes el sacerdote es aquel que intercede ahora el creyente ahora intercede por las personas para acercarlas al camino de Dios de tal manera que la gente conozca al Dios verdadero así es que gracias a Dios por el privilegio que nos dé el Señor de poder aquí ya gobernar en el sentido de establecer el reino de Cristo en los corazones de cada persona y de ser sacerdotes en el sentido de guiar a la gente para que se acerquen al Señor y le reciban como Señor y Salvador así es que esta triple obra logró Cristo en la cruz del Calvario por lo tanto dice aquí a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos bueno y finalmente dice aquí en el versículo 7 he aquí que viene quien viene Cristo viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén entonces cuando Cristo venga en su segundo regreso visible mucha gente llorará crujirá los dientes y simple y sencillamente ahí se quedará para recibir el juicio del Señor ¿por qué? porque rechazaron a Cristo y otra gente obviamente quienes durante esa época de la tribulación tuvieron la oportunidad de arrepentirse pues se gozarán en el Señor porque ese tiempo de sufrimiento habrá terminado solamente como había dicho hace un momento una aclaración aquí él viene con las nubes dice aquí describe el retorno de Cristo a la tierra ¿verdad? y todo esto se amplía más adelante en Apocalipsis capítulo 19 11 19 del 11 en adelante en donde dice aquí Apocalipsis 19 11 entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero o sea es Cristo y con justicia juzga y pelea juzga y pelea entonces ¿cuál es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida visible de Cristo? bueno antes de finalizar primera tesalonicenses 4 así de manera breve y rápida en otra ocasión podremos detenernos para estudiar esto más a fondo primera tesalonicenses capítulo 4 versos del 13 en adelante dice aquí tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen o sea de los que han muerto para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza dice porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él o sea los que murieron en Cristo verso 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron o sea murieron en Cristo porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados aquí está el arrebatamiento seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en el arrebatamiento Cristo no desciende hasta la tierra en el arrebatamiento Cristo viene del tercer cielo viene a las nubes y nos levantará en un abrir y cerrar de ojos a todos los cristianos y así estaremos para siempre con él verdad y después de ser arrebatados con Cristo los creyentes estaremos en el tribunal de Cristo bueno esa es la deber ahora comienza después de eso la tribulación siete años de juicio sobre este mundo y al final de la tribulación Cristo regresa ahora sí en donde todo ojo le verá en el arrebatamiento el arrebatamiento es algo secreto en un abrir y cerrar de ojos en un instante seremos levantados seremos arrebatados pero la segunda venida de Cristo él viene descendiendo y nosotros ya regresaremos con él y con sus santos ángeles y entonces Cristo descenderá a la tierra esa es la gran diferencia bueno entonces a fin de cuentas qué es lo que estamos nosotros esperando bueno pues estamos esperando que Cristo regrese verdad Cristo viene y aquí se menciona por lo menos siete veces el regreso de Cristo y vamos rapidito con esos versículos solamente los vamos a leer para que veamos este énfasis tan especial y tan precioso que es la esperanza del creyente bueno apocalipsis uno siete es aquí que viene Cristo verdad con las nubes y todo ojo le verá versículo ocho dice Jesucristo yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todo poderoso igual menciona aquí su segunda venida apocalipsis capítulo tres versículo tres dice Jesús acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti versículo once apocalipsis tres once he aquí yo vengo pronto reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona apocalipsis veintidós siete sigue haciendo referencia a la venida de Cristo apocalipsis veintidós siete he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro y versículos doce he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra y el versículo veinte el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente vengo en breve amén si ven señor jesús así es que esta es la oración que debe estar mis hermanos en nuestro corazón y en nuestros labios todos los días sin excepción tenemos que decirle señor ven pronto amén señor pero mientras Cristo regresa déjeme animarle y hacerle esta este desafío también mientras Cristo viene mis hermanos hemos sido llamados a serle fieles a compartir su evangelio su palabra a vivir para Cristo a depender de Cristo a como nunca antes hermanos mientras Dios nos da vida hablar la verdad compartir el amor de Cristo su evangelio no sabemos cuando él venga pero cuando regrese que nos encuentra haciendo su voluntad amén amén bueno pues antes de concluir con una oración solamente recordarle los miércoles estamos entonces en este estudio a las siete de la noche en la página de Facebook de la iglesia Bautista del Renuevo después se sube a YouTube y usted lo puede ver en otro horario así es que le animo para que comparte estas enseñanzas pues estaremos hablando hermanos de acontecimientos actuales que ya estaban profetizados en la Biblia así es que esto es un buen motivo para que la gente conozca y se interese lo que Dios ha dicho en su palabra que se va a cumplir y que ya está escrito bueno y recordarles el domingo nos vemos en el culto allá en el Renuevo a las doce del día y también la invitación para que pues cooperemos trayendo algún alimento porque hay algunas familias de la iglesia que lo están están requiriendo y estamos preparando estas despensas así es que traiga algún artículo comestible y el domingo pues los vamos reuniendo para formar estas despensas y darlas a las familias que así lo están necesitando oramos y con esto nos despedimos gracias Padre por tu palabra Señor Jesús tú vienes pronto permítenos conocerte mejor Señor en esta plenitud que tú también nos has dejado en Apocalipsis para que al conocerte mejor nuestra confianza nuestra fe y nuestro amor por ti Señor se acreciente sea algo más profundo y algo que nos lleve Señor a una obediencia a una dedicación y a vivir para ti guárdanos Señor cuídanos y usa nuestras vidas para glorificarte para dar a conocer tu bendito nombre gracias Padre Santo te damos por todas tus bendiciones por el cuidado que tienes para nosotros por tu amor eterno por la obra que Cristo pagó en la cruz del Calvario ayúdanos Señor y sigue siendo con nosotros en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanos nos vemos el domingo hasta luego Chau Gracias por ver el video.